¡Hola familia bonita! Soy su amiga Ofelia de Variedades Gims. Ahora les traigo otra decoración de Barbie, ya saben, con materiales reciclados. Y bueno, manos a la obra. Y para empezar estaré usando una botella de agua, ya previamente la corté para no hacerles muy largo el video. Y lo primero que estaremos haciendo es la faldita. Y para hacer la faldita estaré usando este papel crepe. Lo estaré cortando de esta manera y estaré haciendo pequeños pliegues para hacer la faldita. Chequen, lo haremos de esta manera. Así. Y después la colocaremos por todo el borde. Pegamos una. Y así haremos hasta terminar con el primer borde. Después seguimos con la segunda. Solo va a llevar dos capas de este color. Y terminamos con la segunda capa de pink. Ahora seguimos con los pliegues blancos. Y así haremos hasta terminar. Seguimos con la última hilera. Ya saben que aquí les comparto todos los pasos. No me escondo ni un paso porque quiero que les salga igual de hermosos como a mí me salen. Porque acuérdense que hacemos recetas de comida en este canal. Les comparto todos los pasos. No me escondo ni un paso porque quiero que les salga igual de yummy como a mí me salen. Porque ya saben que mis dos frases favoritas son. Hace el bien sin mirar a quien. Y el sol sale para todos. No es bueno ser egoístas amigos. Compartamos que nada nos cuesta. Y así Dios nos bendice más. Tómenlo en cuenta sale. Listo. Seguimos con el otro paso. Y con ese listón decoraré un poquito más la cinturita. Listo amigos. Y chequen la estrella de esta decoración. Va a ser esta linda Barbie. Que solo estaré usando medio torso. Y con el mismo papel crepe la envolví. Para que tenga algo ¿verdad? Algo de ropita. La insertamos. Le estaré echando un poquito de pegamento. Presionamos para que no se nos despegue. Listo amigos. Y con el mismo listón que ocupamos en la parte de la cintura. Estaré haciendo la blusita. Igual le estaré echando pegamento. Me estaré enrasando en la parte de atrás. Música Y con el mismo listón que ocupamos en la parte de la cintura. Listo. Y enseguida les muestro el resultado final. ¡Tarátatán! Miren. Miren qué ternurita. Y para enchularla más, le estaré colocando un aretito. Igual la haremos con el otro lado. Miren. ¿A poco no causa ternura? Y cheque familia bonita. El resultado final. Y todos los materiales que usamos, los compré en la tienda de Adolar. Así es que no hay excusas para no hacerlo. Y para darle otro toque de glamour, le hice su bolsita. Para hacerla mucho más coqueta. Le estaré colocando la bolsita con un poquito de pegamento. Como simulando que la está agarrando. Listo, amigos. Miren. Miren qué coqueta. Y ya para terminar, le estaré colocando su sombrero. Miren. Pero ya esto es totalmente opcional, ¿sale? Le estaremos colocando su sombrerito de lado. Listo, chicos. Miren. Algo así. Y bueno, familia bonita. Enseguida les muestran otro colorcito. Y ustedes deciden cuál color hacer, ¿sale? Ustedes le pueden cambiar totalmente el color. Yo aquí les dejo la idea. Ustedes deciden qué hacer con ella. Quiero que se inspiren con mi trabajo, chicos. Y lo pongan en práctica. ¡Tarán! Un color fuchsia. Igual le hice su sombrerito. Igual con un poquito de pegamento. Estaremos colocando la bolsita en la manita. Simulando que la está agarrando. Listo. Y listo, familia bonita. Como siempre, me dejan saber cuál les gustó más. Si en color fuerte o en color suave. Ya saben que se los comparto con mucho amor, ¿eh? Para que ustedes lo pongan en práctica. O sea, se inspiren en mi trabajo, pues. Ustedes le pueden quitar o poner. No tiene que ser exacto como los míos, ¿sale? Así como yo hice aquí, le puse gemitas. Cheque. Y esta no lleva. Así es que ustedes deciden cuál modelo hacer. Ya sea sin nada o con gemitas. Miren. Igual se mira súper hermosa. Y bueno, familia bonita. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide dejarme su like para saber que les gustó. Y si no es mucho pedir, compártanlo con sus familiares y amigos. Para que nuestras hermosas manualidades le lleguen a más personitas. Y acuérdense que hacemos recetas de comida en este canal. Y yo sé que ustedes lo van a compartir. Y de antemano, muchísimas gracias. Que la bendición de Dios nos acompañe siempre. Super nice. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima, ¿sale? Bye. Bye. Chau, chau. Chau, chau.